¿Estás mejor, Mía? Aún no. Ok. Ok. Vamos a continuar con los pasos de este proyecto, del mapa conceptual y la realización de lo que vamos a realizar al final con el mapa conceptual, que es un crucigrama. Vamos a seguir con los pasos. Lo del glosario vamos a retomarlo antes de finalizar la clase para que el día de hoy espero ya puedan subir esa tarea del glosario. El listado de palabras con su significado. Ahora les muestro el proceso nuevamente. Hoy solo vamos a retomar la cuestión de la verificación de los textos que son los recomendables para realizar un trabajo serio, como en este caso de que tengan información de carácter divulgativo. Vamos a ver, son seis puntitos que vamos a explicar, que vamos a leer y compartir. y posteriormente pasamos a lo de el glosario. El tema de reflexión es estrategias para la lectura valorativa de textos que desarrollan conceptos, conceptos o términos. los conceptos, términos, son palabras que pueden ser sustantivos, adjetivos, que pueden tener más de una descripción o más de una definición. y para ello debemos tener en claro algunos elementos de qué trata el tema que estás leyendo para que puedas entender en el contexto cuál sería la acepción o la definición probable para dicho trabajo. los otros elementos a tomar en cuenta serán el tipo de palabra si está haciendo referencia directamente al texto o al tema que tú estás manejando. Una lectura valorativa exige un distanciamiento, es decir, el lector necesita ver el texto como un objeto de estudio que requiere ser analizado de acuerdo con lo que dice, cómo lo dice y por qué lo dice. Son esas tres ideas que debemos considerar. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Y por qué lo dice? Bajo esta perspectiva nos va quedando claro la terminología a usarse o las palabras a usarse. Cuando estaba realizando el ejercicio de hacer el glosario me topé con una palabra que yo subrayé y les compartí en la clase anterior que es duelo. En el contexto de la lectura que estábamos realizando, duelo es sinónimo de luto. Y en el diccionario que yo encontraba, la primera descripción o definición que hacía de la palabra duelo es combate entre dos personas. Pero leyendo el texto que hacía referencia a las situaciones de las emociones y sentimientos que genera la pandemia COVID, no se espera que la palabra duelo en el contexto donde se está utilizando sea para referirse a una lucha de dos personas. No se refiere más a la cuestión de luto, que es esos sentimientos de tristeza y acciones que uno realiza como parte del sufrimiento que causa la pérdida de un ser querido. A eso se refiere el duelo. Pero la misma palabra duelo puede tener más de un significado. Pero como dice así, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo lo dice? ¿Y por qué lo dice? Nos puede dar una idea clara de cómo utilizar el término. Para conseguir una lectura valorativa eficaz, el texto se puede analizar de acuerdo a los siguientes parámetros. Son estos seis parámetros que vamos a considerar. Verificar la confiabilidad de la fuente. Luciano, ¿puedes leerme este párrafo? ¿Para lograrlo? ¿En dónde? Para lograrlo. Ah. Para lograrlo se verifica si quien escribe el texto es un autor especializado o pertenece a una institución. Además, se puede revisar las fuentes en las que éste se fundamenta. Muy bien. ¿Quién lo está escribiendo? Los textos que yo les proporcioné son de instituciones serias con respecto al COVID, que son la Organización Mundial de la Salud y el de UNICEF. Son esas dos instituciones que yo utilicé o son esas dos fuentes que yo utilicé para descargar esos tres documentos. Y esto es muy importante. ¿Quién lo está diciendo? Instituciones serias que están dedicadas al estudio del impacto en la vida de los adolescentes en cuestiones de emociones y sentimientos. No es cualquier tipo de documento. No lo está diciendo alguien que está ajeno a estudiar esos fenómenos, sino realmente son textos que están pensados para un estudio serio de la problemática que estamos trabajando en el mapa conceptual. Muy diferente sería que esté tomado de una novela o que esté tomado de unas historietas que tienen como finalidad entretener o de alguna otra fuente que no tenga esa cuestión de la seriedad, el respaldo, la firma de una persona que es perita o especialista en el tema o una institución que pueda respaldar. Eso es lo primero que ustedes tienen que corroborar cuando vayan a hacer la lectura valorativa. ¿Quién lo está diciendo? ¿Qué tipo de personaje es? Siguiente puntito. Javi, puede leer, analizar la presentación de la información. Se refiere a la forma en que se estructura el texto, introducción, desarrollo y conclusión. Es decir, en estas partes se debe abordar el tema mostrando un panorama general o resolviendo el problema. Muy bien. Un escrito bien realizado. Cuando ustedes vean el texto debe tener un título. Después del título debe tener algo que se llama abstract o palabras claves algunas veces o simplemente tienen la descripción que dice en el siguiente texto abordaremos tal, tal, tal. Te explica cuál es la finalidad del texto. Esto es muy importante que lo consideren. La estructura. Una lectura o un documento que tiene carácter divulgativo va a tener esta estructura que ya leyó su compañero. Bueno, una introducción donde se va a plantear de qué va a traer el tema. Un desarrollo donde se va a ir profundizando o explicando cada uno de los puntos planteados en la introducción. Y una conclusión que es una síntesis de toda la información proporcionada. Debe tener esta estructura y debe ser los buenos articulistas, los buenos redactores de trabajo divulgativo. Lo tienen de un modo muy claro e evidente esas partes o esas estructuras del escrito. Lo que yo les proporcioné son segmentos. Así que va a haber sobre todo el del impacto que nada más va dando como flashazos de información que fue recabada acerca de una encuesta que se hizo. No es el reporte final de la entrevista, de las encuestas que se realizaron, como hemos hecho otro ejercicio. No sé. En el documento no aparecieron las conclusiones. Le hace falta eso, si lo reconozco. Pero los otros dos documentos están estructurados como partes de un capítulo, pero están bien estructurados que tienen el planteamiento, el desarrollo y una parte conclusiva, donde va dando las pautas que uno debe considerar ante las dificultades que se han planteado y desarrollado a lo largo del texto. Están bien estructurados. Cuando ustedes hagan este trabajo de modo individual, consideren siempre estos aspectos. Su cabecita siempre la deben tener o la mente siempre la deben tener estructurada. ¿Qué es lo que estoy leyendo? Un documento divulgativo. ¿Qué parte debe tener? Una introducción, un desarrollo, una conclusión y una bibliografía. Para que realmente cumpla con la estructura que estoy buscando. Muy bien. Adrián, hoy voy a explotar a los varones. Adrián, distinguir el tipo de lenguaje y el tono de los recursos lingüísticos. Continúa leyendo. También. También se analiza el tipo de lenguaje que emplea el autor. Ya sea objetivo, si lo escrito puede ser comprobarse, o subjetivo si requiere la interpretación del autor y del lector. En el primer caso, los textos son tratados con un lenguaje definido y expresan el sentido propio de la palabra. Mientras que en el segundo se manejan otros sentidos y significados de la palabra. El tono depende del efecto que se produce en el lector. Si es cómico, serio. Melodramático, etc. El tipo de lenguaje se relaciona con los recursos lingüísticos empleados, ya que el sentido de las palabras surge de las figuras retóricas. Muy bien. En el caso de los tres textos que estamos usando, se está usando el tono stereo, en cuanto a que son información de carácter divulgativo, salvo los ejemplos puestos en el impacto de la salud mental, donde los encuestados dan su punto de vista, suelen utilizar ciertos recursos retóricos para referirse a algún sentimiento o emoción. Pero en general, los otros dos textos tienen un carácter serio, objetivo, comprobable de lo que están manejando la información. A eso se refiere distinguir el tipo de lenguaje. Para ello, en una lectura valorativa, si es una poesía, debemos analizar la poesía desde la perspectiva de una poesía. Lo mismo pasa con la cuestión de la novela. En cuanto a que es invención de la mente humana, es una narrativa inventada por la facultad humana. A diferencia de los textos divulgativos, que es información recopilada para difundirse y pueden ser comprobados que la información es verdadera o falsa. Eso es muy interesante y es algo que ustedes deben empezar a practicar, empezar a distinguir qué tipo de texto tengo, cuál es el tono del lenguaje que se está usando y qué recursos lingüísticos a lo largo de sus tres años de formación en secundaria han ido adquiriendo algunos de estos elementos que van a ir consolidando cuando lleguen a bachilleros. Y según sea su decisión de formación académica, pues ya lo precisarán mucho más acorde a la carrera que vayan a estudiar. Alexis, puede leerme, analizar los fundamentos del texto. Se analizan los argumentos utilizados para presentar las ideas. Si el texto es informativo, emplean ejemplificaciones, explicaciones, paráfrasis y citas textuales. Si es literario, ¿se carecerá de argumentaciones? Pues con estos no se muestra a explicar la realidad. Ok, lo que les comentaba hace un momento, si son de carácter literario, novelas, cuentos, todo lo que tiene que ver con el género narrativo, no cumplen con estos requisitos de la fundamentación, que es la fundamentación se hace por medio de ejemplificaciones. Por ejemplo, o se explica paso uno, paso dos, paso tres, paráfrasis, se cita lo que ha dicho otro pero con sus propias palabras, o citas textuales cuando se pone tal cual, como lo dijo otro especialista, en el ramo o en el tema que se está trabajando en el escrito. Son estos elementos que deben considerar cuando lean, lo deben de ir identificando con cierta facilidad. YOLO, puede leer Comprender la tendencia y la finalidad del texto. YOLO, Sí, maestro, ahí voy. se analiza para que está escrito el texto y tipo de ideología del autor. Regularmente con los textos informativos se pretende divulgar una idea sobre el tema que se aborda por ello. Es importante revisar que se cumpla esa finalidad aunque algunas ocasiones los autores dejan ver sus ideas políticas, económicas, sociales, psicológicas, religiosas, etcétera. Cuando ya aprendimos cuando ya aprendimos a hacer una lectura valorativa nos permite hacer una lectura también interpretativa y nos permite reconocer estos elementos de las tendencias que tienen los autores. no podemos ser ajeno siempre tomamos alguna postura siempre repetimos algunas ideas siempre es posible ver algunos elementos de la personalidad del escritor de quien está realizando la obra. ustedes por ejemplo ya saben cómo da su clase el maestro Gaspar el maestro Sergio el maestro Julio la maestra que acaba de entrar Perla ya van identificando sus modos de ser y las temáticas que les gusta platicar más allá de cómo dan la respectiva materia llámese historia de México llámese español llámese inglés o en computación los maestros dejan ver algunos de sus de sus características o sus tendencias ideológicas no podemos renunciar a nuestras ideologías a nuestras preconcepciones o o cómo nos han enseñado a concebir al mundo se plasma cuando escribe es ahí por eso que algunas veces yo puedo verificar cuando ustedes han sido deshonestos y prácticamente copiaron y pegaron nada más la información porque eso no corresponde al modo de cómo eres y cómo piensas a lo largo de los tres años algunos de ustedes que nos han permitido acompañarles pues ya sabemos cuáles son sus puntos de vista cuáles son sus emociones cuáles son sus sentimientos y cuando ustedes escriben lo plasman y uno lo puede descubrir así que hay que considerar estos aspectos que hemos platicado ahora estos elementos para hacer una lectura valorativa los textos que les proporcioné cumplen con esas características indispensables para poder hacer el ejercicio que requerimos destacar los conceptos o términos que nos van a ser útiles para construir nuestro mapa conceptual antes de continuar YOLO no sé si ya revisó no sé si ya revisó la tarea que le que le comenté todavía no sé cuál de las tres lecturas que yo les puse escogió porque no te cargó adecuadamente cuando abrí sus documentos tenía un montón de signos no cómo le puedo decir se convirtió el documento Word que yo subí se convirtió en un HTLM que no sé qué sea qué tipo de documento sea y no se entiende lo que tiene le pedí el favor que lo vuelva a subir que coja alguna de las tres lecturas que yo puse y lo suba para que sepa o la pueda orientar cuando haga el siguiente trabajo ¿queda claro Yolo? Sí maestro lo acabo de checar Ok sale muy bien continuamos en la anterior clase les decía que había que leer e ir subrayando palabras conceptos ya sea que no sepamos el significado o que sean palabras claves para entender el documento el artículo el ensayo el escrito que se nos ha proporcionado una vez hecha la lectura valorativa a ver una vez a ver una vez ya escogida las palabras que voy a utilizar en mi mapa conceptual como vimos se procede a hacer el siguiente trabajo que es el glosario aquí como ustedes pueden ver lo tengo en amarillo ustedes lo pueden poner en el color que ustedes gusten o utilizar el apartado o la aplicación que tienen para subrayar una vez subrayado lo que ustedes deben hacer es lo siguiente su glosario maestro disculpa la tarea que tiene asignada hoy del mapa conceptual sobre esos tres que puso sí sobre eso pero no me han entregado el glosario prefiero que me hagan el glosario y después hacemos el mapa conceptual vamos a hacer que las tareas se vayan atrasando voy a voy a correr las fechas voy a dar voy a replantear las fechas de entrega para que me entreguen este ejercicio del glosario como les decía al menos de 15 a 20 palabras que escojan de la lectura y ponen el concepto y a un lado significado descripción así como aparece acá no lo puse en orden alfabético sino lo puse en orden de aparición como iban surgiendo las palabras copiando las palabras y después encontrando los significados lo hice por medio de cuadro les pediría que lo trabajen del mismo modo porque después este cuadro le vamos a borrar esta información y le vamos a anexar una nueva información que va a ser sinónimo y antónimo les preferiría que ustedes lo trabajaran en cuadro es mucho más sencillo después rehacer el trabajo o copias este documento lo pegas en un nuevo un nuevo documento de Word borra la información del significado de descripción divides este cuadro grande en otros dos cuadritos y ahí van a poner de un lado el sinónimo del otro lado el antónimo de la palabra también se los voy a a mostrar este glosario es de la lectura del kit parentales para adolescentes más adelante pues les presentaré los otros glosarios de las otras dos lecturas pero es algo similar lo que yo les estoy pidiendo que hagan quien ya ha adelantado algo quien cuando menos tiene sus palabras emily usted ya sacó sus palabras ahí la lleva espero que el día de hoy lo pueda terminar adrián ya sacó sus palabras ya subrayó sus palabras ya ya tengo sé que 21 pero lo dejo así en 21 o en 20 lo que usted guste lo que sea necesario mañana vamos a trabajar de cómo se hace un este un mapa conceptual según una estructura muy específica de cómo se van poniendo los niveles que debe llevar un mapa conceptual pero sí requiero que tengan esto previamente alexis usted cómo va con esta tarea del glosario bien esta que te estoy mostrando ahora ustedes deben hacer lectura del documento leído y encontrar o hacer este ejercicio de poner un listado de conceptos y su significado ya la tiene aún no aún no la espero para hoy javid no no yolo tampoco maestro no se me atrasen mucho vanessa ya la tiene usted tengo algunas palabras ok ailín algunas todavía luciano si con cuántas palabras ya tienes luciano cinco ok trate unas más es sencillo es solamente copiar y pegar prácticamente vas a buscar el significado de internet lo pegas allá breves ahora paso a este punto flori flori cómo va usted no he hecho nada gracias flori por tu honestidad trate de ponerse al día mía usted cómo va cómo se sintió el fin de semana con ganas de trabajar o estaba muy cansada no sé pero busqué 15 palabras de los años y pero no hice como cortito sino hice definición yo encontré 15 palabras ok bueno trate de salud trate de pasarlo como está en este cuadro es sencillo el ejercicio nada más van a hacer su su tabla cuadro se iban pegando la información yo en los míos ya tengo todas las palabras son faltas de significado solo que lo mandé con las palabras pero lo voy a quitar y voy a poner significado se me faltó solo eso ok sí está bien ¿qué decías mía? es sobre el grosario que hay como decirte pero el grosario hay que hacerlo no digo que el grosario hay que utilizar para hacer el mapa conceptual para hoy no hoy solamente me van a subir lo que es el grosario el mapa conceptual vamos a dejarlo para mañana y lo que teníamos para mañana lo vamos a pasar para el martes de la otra semana porque el lunes de la próxima semana no tenemos clase es un hábil gracias a Benito maestro maestro sí pero el jueves también tiene otra fecha que es el jueves tenemos el examen y no vamos a tener tareas ni clases solamente vamos a presentar el examen mañana les digo cómo va a ser el examen no se me apresuren mía no se expresen mucho por tantas tareas ok muy bien ya el último puntito para acabar la clase del día de hoy Luciano ¿qué diferencia hay entre las descripciones y definiciones que se dan en diccionarios e enciclopedias es lo mismo o no? descripciones y definiciones que se dan en diccionarios y enciclopedias es lo mismo que vas a encontrar en una enciclopedia que lo que vas a encontrar en un diccionario no ¿qué diferencia hay? en que descripciones es cuando estás escribiendo una palabra o sea con sus características y en definición estás buscando su significado ajá y en la enciclopedia ella te da la definición así directamente de la palabra y diferente y diferente desarrollo de la palabra también ok eso es más una descripción filológica lo que está mencionando o sea el origen de la palabra y cómo se va desarrollando hay veces sí aparece en la enciclopedia pero la enciclopedia es más descriptiva la información que van a encontrar en una enciclopedia es mucho mayor si ustedes ven enciclopedia temática y tiene volumen uno dos tres cuatro cinco seis seis veces llegan hasta doce o quince volúmenes de la enciclopedia y están en orden alfabético los temas de la A hasta la Z imagínate qué información tiene quince volúmenes así gordotes grandes aquí tengo unas enciclopedias voy a ver si puedo traerlas y te las enseño y te las mire las enciclopedias son cuatro de me quedan seis más de esta misma temática están de la A a la Z los temas la información es mucha un diccionario es mucho más sencillo tiene la definición lo más exacto posible y lo más breve posible del concepto es la diferencia que hay entre enciclopedias y diccionarios el tipo de información que van a encontrar en uno en el diccionario es preciso es puntual muy exacto y breve en cambio en las enciclopedias es una descripción mucho más amplia del tema desarrollado sale sale esa va a ser una diferencia y por lo tanto yo les sugiero perdón que la tarea que están realizando del grosario lo hagan de un diccionario para que la información sea breve así como así como el que les presenté de esta lectura si ustedes buscan el tema de dificultad social o de distanciamiento social les van a hasta un tratado les pueden entregar y yo nada más puse una descripción muy sencilla distanciamiento social alejamiento reclusión voluntaria involuntaria de sujetas de la sociedad salud mental situación de equilibrio que un individuo experimenta respecto a aquello que lo rodea si ustedes lo buscan en una enciclopedia van hasta tres cuatro páginas de información en un diccionario es mucho más breve la información que van a encontrar así que trabajen con diccionarios y les va a ir va a ser mucho más rápido nos vemos el día de mañana ya me están presionando desde el primer año que quieren entrar a clase pasen bonito día lo que ustedes tengan de avances envíenmelo aunque no tenga todas tus veinte palabras tus quince palabras si son cinco ocho palabras envíenmelo para que yo sepa cómo va avanzando su tarea bien ¡Gracias!